una nueva receta muy fácil sencilla y muy saludable mi gente seguimos con la segunda temporada con las familias casi tres ramos más quiere carlos bueno que vamos a hacer vamos a complacer a carlos hoy vamos a preparar un delicioso salmón a la mantequilla vamos a estar utilizando una libre de salmón pueden ver dos piezas de salmón mantequilla una cucharada de ajo molido vamos a estar utilizando perejil o o cilantro cortadito pequeño mi gente sal pimienta brócoli zanahoria y coliflor mi gente y también lo vamos a acompañar con un arrocito blanco que verán qué delicia entonces vamos a proceder a sazonar nuestro salmón no 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 la sal la pimienta va a ser al gusto con el sal se lo colocan a su gusto mi gente ok ahora vamos a colocar el ajo muy rica deliciosa mi gente esta receta mi gente ya después que tenemos sazonado nuestro salmón ahora vamos a la estufa mi gente aquí tenemos nuestro arroz blanco mi gente para acompañarlo con el salmón ya lo he puesto a cocinar para no hacerle muy largo el video mi gente y y y y y y y mi gente ya tenemos recalentado pero tengo a fuego medio vamos a colocar la mantequilla y 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 ya que hemos colocado el salmón ahora vamos vamos a taparlo para que se nos cocine a fuego lento mi gente y bueno mi gente después que ya hayan pasado unos 10 minutos vamos a proceder a y 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 vamos a agregarle y 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 vamos a dejarlo cocinar por unos 10 minutos más y ya va a estar nuestro salmón bueno mi gente de este lado vamos a hacer los vegetales y 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 yo no siento carlos yo sé que puede un buen cocinero pero conmigo tú no va a poder caldo agregar los vegetales bajamos el fuego un poco y procedemos a tapar bueno gente ya después de unos 10 minutos ya están nuestros vegetales ahora vamos a preparar el plato bueno mi gente así ha quedado nuestro plato un rico salmón con vegetales un arrocito blanco y aguacate mi gente acá es lo que se prepare porque voy a seguir viniendo duro mi gente bueno mi gente como querían que alguien aprobara como quedó el plato aquí se hace un poco más difícil porque vivo en eeuu no igual que en santo domingo que todo el mundo está los vecinos están afuera y todo el mundo está junto aquí le voy a dar la oportunidad a mi esposa de que apruebe cómo queda el plato la prueba y de cómo quedó el plato ok miren mi mano mi gente no crean que me está gustando eso yo mismo que estoy aprobando bien está rico y delicioso le doy la bienvenida a los que han llegado al canal los que se han suscrito al canal en esta temporada va a haber una sorpresa que cuando se acaben los tres los tres round las tres rondas vamos a hacer una rifa de 50 dólares no importa en el país que esté se lo hacemos llegar así que ya saben lo único para participar para la rifa solo tienen que suscribirse al canal darle like y dejar su comentario y tratar de compartir mi gente bueno ahí va mi opinión está muy rico y delicioso no le faltó absolutamente nada ni sal y nada está rico me encantó yo lo bendiga todo bien